Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Pulido. Les saludo por parte de la empresa Industrial Saimasac. Nos dedicamos principalmente a la fabricación de calzado, tanto para dame y caballero, hecho en 100% de cuero natural. Las asistencias técnicas que nos ha brindado Citecal nos han servido de mucho, me han parecido excelentes. De hecho, hemos reforzado y aprendido ciertas cosas que no lo sabíamos, que nos han hecho darnos cuenta y hemos aprovechado en mejorarlas. Hemos tenido la asistencia técnica de Citecal, donde nos enseñó realmente a realzar nuestro conocimiento para poder poner en práctica lo que nosotros anteriormente no sabíamos, como en el tema de costeo de materiales, flujo de caja e inventariado, que nos ha servido bastante esta capacitación para realzar nuestra fabricación de calzado. Hemos recibido la asistencia de la especialista de Citecal Lima. Nos ha parecido genial, porque no solamente me ayudó con la problemática, sino que fue más allá. Nos brindó una herramienta necesaria y desde allí se mejoró tanto el inventario como los procesos productivos. Para un primer contacto es necesario hacer un contacto presencial, ver qué problemática tiene la empresa, cómo sucedió conmigo. Vinieron los distintos tipos de especialistas del Cite, vinieron, vieron la problemática, identificaron la problemática y supimos cómo atacar esa problemática. Invitamos a los colegas, amigos del rubro de calzado a capacitarse, porque está dando unos buenos beneficios. Ellos nos están dando un apoyo para poder mejorar nuestra calidad de producción. Invito a las empresas que puedan sumarse al servicio de Citecal, así como a los emprendedores y distintos tipos de empresas afines al sector calzado que puedan sumarse a ese cambio, porque sé que los ingenieros han estado trabajando arduamente por el sector calzado y de verdad que yo los invito a que se sumen a ese cambio. Agradezco a Citecalima y al programa Compunche Productivo por las asistencias técnicas que nos han brindado, que nos han servido de mucha ayuda. Muchas gracias por todo y esperamos que vuelvan pronto a Bienvenido a la Empresa. Compunche Perú, Gobierno del Perú.